Perdona tonto texto, pero... Estos vídeos se dividen en tres partes claramente diferenciadas. Primero, el emaxe y desempaquetado que muestra el contenido. Vedlo porque no solo abro la caja, sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado, hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro cómo funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que vedlo si queréis saber lo que opino. Dicho esto... Lo siento, pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo, para que encima no lo veáis. Además, tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo, cosa que ya puede hacer el interesado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor? ¿Este o este producto? Y vamos a hacer un unboxing, prueba, review y demás de estos auriculares marca JVC, modelo HA Z37W. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues al igual que los auriculares de ayer, estos me los ha enviado Amazon para analizarlos. Me explico un poco por qué lo hacen aquí arriba, pero es solo para que lo analice para su web. Aunque ya que lo tenemos aquí, vamos a hacer este vídeo analizando todos los aspectos, ¿no? Ya en Amazon tengo total libertad para opinar, y aquí más todavía, así que voy a contar tanto lo bueno como lo malo, si es que hay algo malo. Bueno, para empezar, veis que estos son de diadema. Los tres de esta semana van a serlo. Bueno, si me da tiempo hago cuatro. Aquí dicen que son sin cables y que tienen un bajo profundo. Luego aquí unos iconos que luego veremos que se repiten, además con más detalle. Y justo debajo vuelvo a repetir que son sin cables, incluidos en español. Este es un modelo HA Z37W. Se conecta por Bluetooth y son eco-friendly. Aquí nos dice que tiene hasta 35 horas de batería, que está muy bien. Luego la parte de arriba, que tiene esta pestañita para colgarlo en la tienda. Aquí nada, repite lo mismo otra vez. Abajo un código de barras. En el otro lado nada, salvo que son plegables. Esto es bien en español porque es la versión de aquí. Y detrás tenemos el grosso de la información. Esta es la versión Carbon Black, es decir, negro. De nuevo, que son auriculares sin ala ámbricos. Creo que nos ha quedado claro. Y esto es lo que decía antes de los iconos. Tienen 35 horas de reproducción por carga. Son multipunto, pueden conectar a dos dispositivos a la vez. Eso está bien. Tienen micrófono con un botón de silenciar. Y tres modos de reproducción de sonido. A mí, sinceramente, esto me parece un poco absurdo porque puedes hacerlo con el ecualizador. Pero bueno, ahí está. Puedes utilizar el asistente de voz. Al lado dice que son muy cómodos. Y aquí abajo, en varios idiomas y incluido español, nos informa que utiliza Bluetooth 5.2, clase 1. Que ya podía ser la 5.3. Funciona a 10 metros del dispositivo. Utiliza estos perfiles Bluetooth. A2DP, AVRCP y HFP. Utiliza el códec SBC. ¿Solo el SBC? La respuesta de frecuencia es entre 20 y 20 milherzios. Pesa 157 gramos. Utiliza una batería de litio. De nuevo, queda para 35 horas y carga en 3. Abajo avisa que los 10 metros es una estimación sin paredes ni ningún obstáculo. Y que incluye el cable de carga y las instrucciones. Eso ya es un spoiler. Que se puede reciclar un montón de logos. El fabricante, que está hecho en China y poco más. Pues nada, vamos a ir abriendo. Aquí tenemos esta lengüetita que no tiene ningún sello, ningún precinto. Pero, ¿por qué no se abre? ¿Por qué no sale? Es decir, se queda como encajado. 15 minutos más tarde. Ya está. Pues se ve que la lengüetita venía doblada dos veces. Por eso costaba salir. Y ahora sí podemos acceder al interior. Tiramos de aquí. Sale todo, creo. Sí. Ya no queda nada más dentro. Y aquí tenemos las instrucciones que son de estas desplegables. Y con todos los idiomas mezclados va a costar un poco mostrarla. Pero bueno, vamos allá. Empezamos por arriba con la declaración de intenciones. Concretamente para Europa. Aquí está en español. Solo voy a poner cada parte unos segundos. Si queréis leer algo podéis pausar el vídeo. Y así podéis leer más detenidamente. Pero bueno, luego veréis que más adelante vienen las instrucciones. De hecho ahora mismo empiezan. Pero si no queréis pararos a leer nada o por vagancia o lo que sea. Luego hay una sección de tutorial donde os explicaré todo. Cómo se comportará durante las cargas. El uso de los botones que aquí vienen. Cómo se hace para emparejarlo incluso a dos dispositivos. Y posteriormente hallaremos las pruebas. A ver qué tal se comportan los micrófonos. Tanto en silencio como en la calle. Mediremos latencias y comprobaremos qué tal el sonido. Esto creo que ya es la parte final. Aquí está en español. Y eso es todo. Viene protegido por este cartonaje. Todo bien envuelto. Que se abre de esta forma. Y aquí tenemos el cable de carga. Por ahora lo apartamos por aquí. Extraemos los audífonos. Que como veis vienen plegados. Apartamos los cartones que no molesten. Y echamos un vistazo al cable. Que es de estos como de un palmo de largo. Como habéis visto. Y ya no se spoileaban en la caja. Que es USB tipo C. Lo que está genial ¿no? Dentro de poco es obligatorio en Europa. Y ya vamos a echar un vistazo a los cascos. Que vienen plegados. Como hemos dicho. Simplemente es girar las orejeras así. Pero no se puede flexionar la diadema. Carece de cualquier bisagra. Solamente se puede estirar. O contraer para ajustarlo a tu cabeza. Es la única posibilidad. Luego por otro lado. Toda esta parte es lisa. Y sobre todo. Hecha en falta que aquí no venga ningún tipo de almohadillado. Normalmente viene en una para que se haga más cómoda. Como esta. Lo que viene en las orejas. Que bueno. Estas almohadillas me parece que son de espuma. No son ni viscolástica. El cuero tiene un tacto agradable. Aunque me parece que es sintético. En el interior en el altavoz. Viene protegido por una tela. No he logrado encontrar el diámetro de los altavoces. Imagino que el típico de 40 milímetros. Aquí se nos indica que este es el lado derecho. Con la R de right en inglés. Creo que se ve bien. Voy a ir mostrando la interior también. Y aquí tenemos que tener una L. Aunque con tanto logotipo no lo veo. Los acabo de sacar de la caja. Y ya viene con polvo. Y poquito más que mostrar por aquí. El exterior de la oreja es bastante sencillo. Todo redondo. Con el logo de JVC. Esto creo que no lo he mostrado. No tiene nada de nada. Aquí tenemos tres puntitos. Que me parece que es Braille. Para que las personas con problemas de visión sepan que este es el izquierdo. En el otro lado no tenemos nada. Luego en esta oreja tenemos todas las conexiones, botones y demás. Mientras que en la otra no tenemos nada de nada de nada. Y lo que disponemos aquí es el conector de carga. Que hemos dicho que es USB tipo C. Justo al lado hay un agujero que me imagino que es el micrófono. Y este botón. No es un botón. No se presiona. Me parece que es un embellecedor. Para tapar un tornillo o algo. Este interruptor es para encender o apagar el micrófono. Lo decía la caja que tenía uno específicamente para eso. Lo de al lado es un LED. Nos indicará las cargas, el Bluetooth y demás. El botón de encendido que además es para el sonido, los tipos de sonido. Este es para play, pausa y descolgar el teléfono. Y supongo que también para colgar. Y por último los controles de volumen, subir y bajar. Eso es todo. Seguramente tendrán más funciones los botones. Pero eso es prácticamente todo. Ah, aquí no lo vi antes. Aquí tenemos la L de left izquierdo. Y ya de paso dejo un momento los logotipos y los códigos y la información que viene aquí. Dice que carga 5 voltios y tiene 340 miliamperios. Y son bastante ligeros. Mi balanza de cocina confirma que son 157 gramos, como dice en la caja. Y bueno, la verdad es que poquito más que decir. Vamos a probarlos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargarlos, saber el comportamiento. Para ello utilizad un cargador o un cubo, como lo llamáis en vuestro país, de no más de 5 voltios o 1 amperio. No utilicéis los cargadores súper rápidos que vienen ahora con los teléfonos. Y como es USB tipo C, simplemente lo conectáis ahí. Da igual el sentido. De un lado o del otro es lo mismo. Y entonces la luz del Bluetooth, la única que tenemos, se enciende en blanco. Eso es el indicador de que está cargando. Y si estuviera totalmente descargado, lo tendríamos que dejar ahí unas 3 horas. Si tarda un poco más, tampoco os preocupéis. No estéis con el reloj iconometrando. Lo que tenéis que fijaros es que el LED, que estaba antes encendido en blanco, esté completo y absolutamente apagado. Esa es la señal de que ha terminado y que está completa la batería. Así que lo desenchufamos de la toma eléctrica. Y por supuesto no ocurrirá nada. Ahora simplemente pulsamos el botón de encendido durante unos 3 segundos. Debería encenderse primero en blanco. Y luego empezar a parpadear en el mismo color. Y posteriormente dirá, esa es la señal de que está buscando emparejar. Ahora vamos a nuestro dispositivo. Entramos en el Bluetooth. Realizamos una búsqueda, si no es automático como este caso. Y ahí tiene que aparecer como JVC HA-Z37W. Pulsamos sobre el nombre. En este caso pide permisos, en otros pide otras cosas, como no sé, confirmación simplemente. Y eso sería todo. Se conecta por SVC y si no te gusta, no puedes cambiarlo. Aunque sí puedes conectarlo a dos dispositivos a la vez. Lo único que tenemos que hacer es desconectar el Bluetooth del que ya tenemos. Se desconectará enseguida y se pondrá a buscar inmediatamente. O así debería ser, pero en el caso de que no lo haga como me ocurrió a mí, apagamos los auriculares completamente. Y volvemos a encender, pero no soltamos. En cuanto diga pairing, podemos soltar. Y tiene que parpadear, como hemos dicho antes. Ahora simplemente vamos al segundo dispositivo. En este sí tenemos que hacer una búsqueda. No es automático y aparece con el mismo nombre. Pulsamos sobre él. Y en este caso pide confirmación. Nada más. Si os fijáis, ha dicho dispositivo 1 conectado. Ahora volvemos al que ya teníamos enlazado. Reactivamos el Bluetooth. Dispositivo 2 conectado. En el caso de que no lo haga automáticamente, tenemos que hacerlo de forma manual. Similar a como hemos hecho antes, simplemente eligiendo de la lista sin necesidad de hacer una búsqueda. Como podéis observar, está conectado a los dos a la vez. Pero como veréis a continuación, no suenan los dos simultáneamente. O lo hace uno o lo hace el otro. ¿Veis? Los dos están reproduciendo música, pero solo suena uno. Lo que hay que hacer... Es pausar el que se está escuchando y entonces permitirá sonar al otro. Si está ya reproduciendo música, lo hace de forma automática. No hay que hacer nada más. Ahora, una cosa que tiene muy interesante es que aunque el que está reproduciendo música sea el segundo, pero te llaman por teléfono al primero, puedes responder la llamada a través del botón e incluso hablar y demás, colgar y se sigue escuchando desde donde estabas. Y mostrado esto, vamos a enseñar cómo funcionan los botones. Como hemos visto antes, para encenderlos simplemente pulsamos el botón unos tres segundos hasta que dice Power On. Y si ya estamos enlazados, debería de conectarse automáticamente. En mi caso, incluso se pone a reproducir música. El primer botón con una pulsación pausa o reproduce. Y con una pulsación larga llama al asistente de voz. El mismo botón de encendido en pulsaciones cortas cambia entre el modo superbajos, el modo limpio y el modo normal. El interruptor que tenemos al lado, cuando estamos en llamada, si lo tenemos en On, enciende el micro y en Off, apaga. Y finalmente, los botones más y menos del volumen, en pulsaciones cortas, el más sube el volumen y obviamente el menos, en pulsaciones cortas, lo reduce. Mientras que los mismos botones, en el menos, una pulsación larga, salta a la pista anterior y en el más, a la siguiente. Finalmente, para apagarlo, en el mismo botón que hemos encendido, una pulsación larga acaba con su sufrimiento. Esto más las instrucciones de llamada de más que hay visto en pantalla, es todo. Bueno, la primera prueba es una que no suelo realizar, pero es que estos auriculares, al contrario que otros, no tienen conexión jack, pero sí USB. Así que voy a probar utilizar este cable USB a jack, que venía en los GW001 de ayer, para ver si de esa forma puedo sacar el sonido por cable. Para empezar, es curioso porque al conectarlo por USB no se ha apagado, que es lo que suele ocurrir. Prueba a desconectarlo y volverlo a conectar, a ver. Pero aparentemente sigue encendido, así que pruebo a apagarlo. El sonido deja de reproducirse, pero al darle al play a ver si suena por el cable, lo hace por el teléfono. Parece bien conectado. Así que enciendo. Se conecta por USB y comprobamos que sí, está conectado. Por lo que aparentemente, y a no ser que lo esté haciendo mal, no funciona por cable. Y ahora, puesto que no tenemos modo juego, vamos a medir latencias, que será corto, cosa que ya sabéis que afectaría principalmente a jugar a juegos y ver vídeos. Cuanto más alta, más discrepancia entre la imagen y el sonido. 0.33. Bueno, un poquitín alto, pero menos de lo normal en modo música. Y ahora, vamos a probar el micrófono por ahora en silencio. Esta es una prueba de los micros del JVC. Menos mal que lo tengo aquí, porque no me acordaría. H-A-Z-37-W. ¿Qué tal se escucha, MangaFran del Futuro? Bueno, antes de hacerlo esto, voy a probar precisamente esto, lo de mutearlo. Seguramente, ahora en cuanto le dé, no me escucharéis. Voy a seguir hablando. No he parado en todo el rato. Pues nada, imagino que no me habéis escuchado durante ese tiempo. Pues ya está. Una buena prueba, ¿no? Continuamos. Y ahora vamos a llevarlo a la calle a ver qué tal con el sonido ambiental, con los coches y demás. Bueno, pues se están arrancando los coches de ahí enfrente. Y si no lo harán, no voy a enfocar o intentan no enfocar. Hay un autobús ahí al lado. Pues eso, que aquí, este es un sitio que hay mucho ruido, porque vienen de todos los lados los coches. Y estoy probando, no me voy a acordar del nombre. Vamos a ver cómo se llama. El nombre es J-V-C-H-A-Z-37-W. Nombres fáciles para recordar. Y bueno, no tiene ningún modo. No es como, por ejemplo, estos que tengo aquí, que he probado justo antes, que tienen cancelación de ruido. Esto, bueno, tienen modos, pero son para el sonido. Se está levantando un poco al punto. Al principio no había. Ahora se está levantando. Fijaros cómo se mueven esas plantas. No os puedo enseñar, os lo he dicho ya antes en el vídeo anterior, que el árbol está desnudo, ya no se ven las hojas. Y bueno, yo creo que esto es una prueba suficientemente larga, y está bien. Vamos a continuar. Antes de las pruebas de sonido, voy a intentar plasmaros lo que la gente escucharía desde afuera mientras estás reproduciendo música. Y lo siguiente, voy a poneros un poco de música, pero voy a intercalar entre los diferentes modos, normal, súper bajo y claro, a ver si notáis diferencias. Por cierto, es posible que a veces escuchéis cosas raras, como chasquidos y demás, pero eso no es cosa de los JVC, sino de los mini DSP, el sistema que utilizo para captar el sonido, que a veces se acoplas y te excedes con el volumen. ¡Gracias! 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 La calidad no se ajusta con el precio. Comencemos. Diseño de materiales, casi todo plástico. No se habría de decir exactamente que está mal, si el diseño o los materiales, pero hay cosas cuanto menos discutibles. Por ejemplo, que no tenga almohadillado en la diadema, las que hay en las orejas son de espuma, que podría ser de viscolástica, el bajo nivel de plegabilidad, ¿se puede decir eso? No sé, parece de juguete en general. Diría que parece para niños, pero hay productos que hemos analizado por aquí para niños, con mucho mejor aspecto que esto. Yo entiendo que quieren hacer que sean ligeros, aunque a veces me parece que es una excusa más que nada. Pero la cosa no queda aquí, la limitación de las conexiones. Básicamente solo te puedes conectar por Bluetooth. Ya está. No le han puesto jack para usarlos por cable, pero incluso si querían ahorrar conexiones o hacerlos más ligeros, podrían haber hecho como los GW001 de ayer, que utilizaban el mismo jack para el sonido. Y cuestan la mitad que estos. Además también tenían luces y otras cosas. Esto último tampoco es necesario, pero bueno, en este podías compensar con algo más. ¿Qué tal si ponemos una funda cuando estás pagando estos precios? Por ejemplo, los Stream NC75 Pro, que a veces están más caros, pero yo los compré por lo mismo que cuestan estos ahora. Eso sí, hay dos cositas que me gustan. La primera, que puedes conectarlo a dos dispositivos, que sí, que sí, que no sé escuchar los dos a la vez, pero es interesante el poder contestar las llamadas desde uno de ellos. Un ejemplo, los tienes conectados al teléfono y a la tablet, estás jugando a un juego a la tablet, te llamas por teléfono y puedes responder directamente desde los auriculares e incluso hablar por ellos. Lo del botón de mute es más comodidad que otra cosa, pero tengo que decir que he probado otros que también permiten conectarse a dos dispositivos a la vez y que he comprobado que no permiten hacer esto. Luego lo otro que está muy bien es la batería. Hasta 35 horas de reproducción por carga, eso sí, a medio volumen, pero seguramente esto no va a suceder porque anda bastante justito. Yo le bajo un puntito o dos con respecto al máximo y más que nada por salud auditiva y así perderás unas cuantas horas, por lo menos 5 o 6. Pero oye, es más de un día, casi día y medio, que no está nada mal. Sobre la comodidad y ergonomía, son auriculares de diadema, pero de los que van posados sobre las orejas, por lo que dependerá de lo que busques, si esto es bueno o malo para ti, principalmente porque van a aislarte menos del exterior, escuchando mucho mejor lo que sucede de cerca tuya. Y de igual forma, como habéis comprobado, las personas de la cercanía van a escuchar lo que tú escuchas, más atenuado, pero también por otro lado y quizás porque son nuevos, a mí me aprietan un poco. También depende de lo que extiendan la diadema, pero a mí de longitud me parece que lo justo es a cero, es decir, sin abrirlo nada y así me aprieta, molestando casi de primeras, pero al rato, bueno, ya es insoportable. Si abro un poco más, entonces aprieta menos, pero me queda como suelto, lo que tampoco es cómodo de llevar. Esto se suma a que las almohadillas no son muy buenas, además de ser de espuma y no viscoelástica, como he dicho antes, no es que sean muy gruesas y prácticamente estás notando el plástico. Todo esto hace que tampoco es que se sujeten especialmente bien y aunque en condiciones normales no se te van a caer, pero quedan un poquito sueltos. Por suerte, el micro se comporta más que correctamente, alto y claro, un poco radiofónico, bueno, bastante, y en la calle se aprecia el murmullo por detrás, pero prácticamente lo mismo que el silencio. En ocasiones tienes nanocortes porque son tan pequeñitos que apenas llegan a notarse, pero en general bien, no tanto el delay, que son más de 0.30 segundos, que imposibilita en cierta manera el jugar a juegos, vamos a ver, poder, puedes, pero no en las mejores condiciones. Y lo mismo a ver vídeos, es más de un cuarto de segundo. Puedes acabar acostumbrándote, pero notarás como se escucha la voz un poquito después de que abra la boca. Y ahora, donde yo esperaba mucho y no he recibido tanto, es en el sonido. Eso sí, como tiene tres modos, voy a intentar más o menos unificar criterios, porque si no puede salir un vídeo muy largo, pero tiene unos graves o bajos decentes, sin más, he escuchado y he probado mucho mejores y tampoco es que con el modo súper bajos potencie demasiado. Unos agudos que para mí se exceden un poquito, únicamente en el modo bass quedan un poco más controlados y unos medios correctos, aunque algo planos. El problema es que el sonido general no es muy limpio, aprecio cierta inconsistencia, a veces incluso como interferencias o algo parecido. No sé, globalmente tampoco es para tirar cohetes. Y ojo, que no está mal, pero como ya he dicho, por marca y precio, esperaba más. Yo sinceramente, lo del tema de modos predefinidos, siempre lo he encontrado un poco absurdo, porque es algo que puedes hacer con el ecualizador y únicamente pueden ser útiles para aquellos dispositivos que no dispongan de ello. Por ejemplo, no sé, una televisión, sobre todo si es un poco antigua, pero en cualquier teléfono, si no viene con ello, podemos descargar uno del store. Además, tampoco hay tanta diferencia. notándose más el modo claro que los otros dos. Yo es que en general no lo veo, menos por estos 44 euros que están pidiendo los de JVC. A la mitad, todavía, pero por menos dinero puedes encontrar los que voy a analizar mañana, mucho mejores en calidades generales y que encima disponen de cancelación de ruido. Pero bueno, si eres simpatizante de la marca o cualquier cosa, o simplemente porque en el futuro baja de precio a uno más ajustado, yo abajo, en la caja de información del vídeo, os voy a dejar los enlaces que de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos que analizar en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra. ¡Bye!